Hola a todos, soy Diego de Ingeniero Empresa y en esta ocasión te voy a hablar de una de las 7 herramientas de calidad. Te voy a hablar de la hoja de control o hoja de verificación. Vamos a ver primero que nos referimos con hoja de control. Es básicamente un formato, un arreglo que consta de una serie de columnas, una serie de filas y que nos permite recoger los datos en torno a un suceso. Y no solo recogerlos, también nos permite ordenar esos datos, hacer un ordenamiento previo que es algo vital para el uso de otras herramientas. Por ejemplo, recogemos los datos acerca de un suceso o un problema en planta y esos datos representan la entrada, por ejemplo, para otra herramienta que es el diagrama de pareja. Esta es la principal onda de la hoja de verificación o la hoja de control que se usa antes de, antes de usar otras herramientas necesitamos recolectar una serie de datos de forma ordenada y ahí que usemos la hoja de control. Pero antes de eso es importante que definamos qué tipo de hoja de control es la que necesitamos. Por eso se establecen una serie de tipos de hoja de control. Esto no es una clasificación formal, no es algo que se encuentre en los libros pero es algo que he visto a través de la experiencia. La primera de la que te quiero hablar es la hoja de control con escala de medición donde establecemos una serie de parámetros en torno a un suceso y a partir de eso comenzamos a recolectar los datos de forma tal que se forme una distribución de probabilidad. La siguiente es la de frecuencia. Es únicamente a partir de la determinación de los parámetros calculamos o definimos o contamos cuántas veces se repiten esos parámetros para el suceso que estamos analizando. Y por último está la hoja de chequeo donde también establecemos unos parámetros pero no contamos la frecuencia, simplemente vamos contando cuántas veces se repiten los parámetros aislados. Dicho esto, es importante que definamos cómo se hace una hoja de control. El paso número uno, el paso más importante es la planificación y no hay una mejor herramienta para planificar algo que el 5W FATOHA. Vamos a definir primero qué. Qué es lo que queremos hacer con esta herramienta. Por qué lo vamos a hacer. En qué momento lo vamos a hacer. Es decir, durante cuánto tiempo vamos a hacer la recolección de estos datos. ¿Dónde se va a hacer? Se va a hacer en planta, se va a hacer en la oficina. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer en la lista, lo va a hacer el operario. ¿Cómo se va a hacer? ¿Esta va a requerir algún tipo de instrumento de medición? ¿Bastará simplemente con el uso del formato? ¿Y cuánto nos va a costar? ¿O cuánto tiempo se va a demorar? El siguiente paso, ya he hecho la planificación a través del 5W FATOHA, es diseñar el formato. Y por último, con el formato rediseñado, hacemos la captura de los datos. Vamos a ver un ejemplo para tenerlo mucho más claro. El ejemplo que vamos a tratar es sobre una pequeña empresa. Es una empresa que se encarga de la reparación de computadores. Ellos, a través de una lista de verificación, han querido determinar cuáles son las reparaciones más frecuentes según el tipo de técnico. Entonces, para eso, inicialmente han realizado la planificación de su lista de verificación con base en el 5W FATOHA, que es lo que te va a mostrar. Inicialmente determinaron el qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta lista de verificación? Vamos a clasificar los defectos que tienen los clientes en su computador y la eficacia en la solución por parte del personal. ¿Por qué lo vamos a hacer? Para prestar un mejor servicio de acuerdo al tipo de defecto y capacitar al personal nuevo en los defectos más frecuentes. ¿Cuándo lo van a hacer? Los datos se tomarán por 3 semanas. ¿Dónde? Los datos se tomarán en el salón de reparaciones. ¿Cuánto? Se tomarán los datos de 50 clientes o hasta que se cumpla el tiempo estipulado. ¿Quién lo va a hacer? Los datos serán tomados por el ingeniero de producto y se valorarán a 3 técnicos. ¿Cómo? Los datos serán tomados a través de hojas de chequeo según la siguiente clasificación. Si tenemos una cruz, significa defectos en el board. De la aparición de un círculo, tenemos defectos en el monitor. Si se trata de un triángulo, son defectos de ventilación. Y por último, una X significa defectos por software o virus. Bien, este tipo de planificación nos da como resultado el diseño de la lista de verificación. Fíjate que tenemos en la esquina superior derecha el total por tipo de reparación. Cada uno de los tipos de reparación segmentados. También tenemos en la parte inferior todas las reparaciones que realizaron los 3 técnicos de objeto de evaluación por semana. Dicho esto, este sería el resultado. Vemos que fue diligenciado por el ingeniero de producto, o sea, Juan Fernando Orozco. Se diligenció desde el 12 de julio de 2016 durante un periodo de 3 semanas. El lugar, como lo mencionamos, es el salón de reparaciones, el proceso de la reparación de equipos. Y este es un ejemplo de los datos que se tomaron. Concretamente, esta es la hoja número 3 de un total de 6 hojas. Veamos entonces qué datos son interesantes a partir de la lista de chequeo obtenida. Vemos, por ejemplo, que si nos fijamos en el total por tipo de reparación, la reparación más común es la asociada a monitor, que está representada por un círculo, con un total de 15 reparaciones realizadas. El componente que menos se repara está representado por un triángulo y vendría siendo la ventilación. Miremos ahora con los ojos sobre los técnicos. Vemos que el técnico que más computadores reparó fue el técnico número 3, con un total de 16 reparaciones. Y el técnico número 2 fue el que menos reparó, con un total de 9 reparaciones. Entonces, a partir de todos estos datos podemos empezar a tomar decisiones o tener datos de entrada para aplicarlos sobre otras herramientas, que nos permitan evidenciar hallazgos que mejoren nuestro proceso. Por ejemplo, podemos preguntarnos, bueno, siendo el círculo, o sea, la reparación por monitor la que más se presenta, sería interesante hacer un estudio de tiempos y determinar cuánto se demora en promedio cada tipo de reparación. Si realmente el círculo es la reparación que más se presenta y detrás de eso es la que más se demora, pues podemos buscar cómo podemos mejorar ese proceso para reducir el tiempo efectivo que trabajan los técnicos. Otro interrogante bastante interesante es el técnico número 2, porque el técnico número 2 durante 3 semanas solo hizo 9 reparaciones y el técnico 1 y el técnico 3 hicieron muchas más. ¿Será que tiene un problema en la curva de aprendizaje? ¿Tiene un problema en su casa? ¿No se siente bien? ¿No está motivado en el trabajo? Este tipo de datos nos pueden dar orientación para tomar decisiones relevantes, que es realmente la bondad de esta herramienta de boja verificación. Bueno, eso es todo por hoy. Recuerda que en la descripción del video tienes el enlace hacia el post donde podrás consultar este mismo ejemplo y mucha más información relevante. Eso es todo por hoy. ¡Gracias!